Existen buenas soluciones comerciales para temas tanto en portable, como habéis visto, la ELCO, la ARROW, como antenas de base. Las hay también comerciales para poder comprarlas. Y radios, pues bueno, desde SDRs hasta la Icon 9700, que es una radio muy conocida ahora mismo, la 857, que es una radio portable. Estos son un poquito los diferentes, el abanico de posibilidades que podemos tener. Y para recibir con un SDR, ya podríamos recibir tanto los de FM como los de banda lateral. O sea, que para recibir con un SDR, podríamos salir del paso. Luego, este capítulo era, nos ha pillado el toro. Las aplicaciones de seguimiento, para poder saber cuándo va a pasar un satélite, en qué dirección, a qué altura, qué pase bueno y qué pase malo. Y en qué frecuencia tengo que transmitir o dejar de transmitir. Hay varias, yo las he puesto aquí. Sí, sí. Y aquí hay diferentes ejemplos, unos que te corrigen el doble automáticamente, otro que te descargan los keplerianos para tener los datos orbitales actualizados, otros que te avisan con una campanita cuándo es el próximo pase, otro para poder hacerlo en el móvil, ¿vale? Esta aplicación que tenéis aquí ahora mismo, con esto se puede ver en el móvil, que lo hemos estado haciendo también ahí fuera, ¿vale? Y algunos se pueden combinar incluso el mismo programa que tienes para el SDR, te puede también hacer la corrección del Doppler del SDR, ¿vale? Esto os lo he puesto aquí. Y si no queréis instalar ningún programa, también hay páginas web que tú le pones tu ubicación y te dice cuáles son los próximos satélites que van a pasar, ¿vale? O sea, que podemos tenerlo en el móvil, podemos tenerlo en el SDR, podemos tenerlo en el PC o podemos tenerlo incluso en una página web sin necesidad de instalar nada, ¿vale? Luego, esto no lo vamos a saltar porque sería ya para nota. Hay un satélite que es un repetidor digital, ¿vale? Que tiene, este es el que está a 6.000 kilómetros, este es el que permite QSO con Japón, el que permite QSO con Hawái, el que permite QSO con Chile, con Argentina, ¿vale? Pero solamente trabaja en digital. Tú le mandas un paquete y te lo repite, ¿vale? Este no trabaja por voz, ¿vale? Ni en banda lateral, ni nada, nada, nada. Esto es un satélite que para operarlo hay que instalar un programa, tienes que instalar un programa y tienes que seguir los protocolos. Esto es como el paquete antiguo. ¿Alguno de los antiguos habéis hecho paquete? Pues esto es como el paquete, solo que a través de un repetidor. Pero ventaja, haces QSO de 10.000 kilómetros, ¿vale? La curiosidad es que es que lleva una planta adentro, una planta viva. Y el experimento de la universidad es ver el desarrollo de esa planta. Es un proyecto educativo. Es un proyecto educativo realizado por la Universidad de la Sapiencia en Roma. Y cuando terminaron, ellos utilizaron frecuencia de radio aficionado para no comprar una frecuencia comercial. Y a cambio nos dijeron, cuando yo termine con mi experimento, el satélite te lo pongo allí para que tú lo uses. Y en esas estamos, ¿vale? Y permite QSO, guapo. Pues mira, pues con Filipinas, con Ecuador. Estos son QSL de contactos hechos por mí. Uruguay, con el Cochal y 4 Tango Radio también he hecho algún QSO, me parece. O sea que... Pero esto requiere, pues eso, de tener controlado el programa, de tener controlado que la radio tuya en casa sea capaz de transmitir en digitales. Y las ventajas son que tiene mucha huella. Y que, ojo, este sí se puede trabajar en portable, ¿vale? Este sí, mucha gente lo trabaja en portable, como ustedes viendo aquí en alguna de las fotos, ¿vale? Porque transmite solamente en la banda de UHF y, bueno, pues la antena se puede hasta poner en un trípode, ¿vale? Entonces es un satélite que mucha gente está haciendo en portable, ¿vale? Y nada, ya casi hemos terminado. Consejos. Si vas a hacer un pase, grábalo. Porque, Luis, ¿con quién has hecho contacto? Con el A1 Papa Alfa. Uy. Sí. Ah, ni idea. ¿Veis? Ni idea. Si lo grabas, te despreocupas y luego lo vas a hacer. Sí, sí, sí. Y tú vas escuchando luego y... No hay más. La 12 de los 5. ¿Vale? Con lo cual, grabar el pase. Si estáis en portable, grabar el pase. Escuchar las balizas. Las balizas es la señal para saber si el satélite está encendido o está apagado, ¿vale? Importante. Luego, si vais a trabajar en full duplex, poneros los cascos. ¿Por qué? Para que no acople. Si tú te estás escuchando, eso pasa al micro, se pone a pitar, se te oye como el culo. Si te pones los cascos, ya no hay acople, ¿vale? Son pequeños trucos, ¿vale? Luego, los que habéis estado a mi lado lo habéis visto también. Con un walkie, desactiva el squelch, ¿vale? Porque las señales de los satélites no son fuertes. Con lo cual, si vas a trabajar con walkie, desactiva el squelch. Importantísimo, ¿vale? El AO7 no trabajáis con mucha potencia. Cuando hay pilabs, cuando hay mucha gente intentando usar el satélite, rápidamente. 5-9 y el siguiente, ¿vale? Y ya está. Respetar los QSOs en curso. A ver, por ejemplo, en este pase, si yo me pongo y termino un QSO y llamo CQ y que me entre el siguiente y el siguiente y el siguiente, al final, yo he utilizado todo el satélite. El satélite lo tenemos que compartir. No monopolicemos el pase, ¿vale? Los satélites de FM hay que repartir y dejar tiempo a la gente para que haga sus QSOs, ¿vale? Y luego, dar preferencia a las estaciones portables, que era lo que hemos sido nosotros hoy, a las estaciones móviles o a los que están en el mar, ¿vale? O si hay alguna actividad o alguna expedición a algún país raro. Son los que tienen preferencia. O sea, para hacer un QSO de España-Palencia lo hacemos cualquier día. Pero si va un tío que se va a las Islas Columbretes, que normalmente nadie sale ahí, pues demos prioridad al que está en un sitio curioso, ¿vale? Luego, saber cuándo tiene los pases. Nosotros sabíamos de antemano que había un pase a las 12.20 y a las 12.38, con lo cual hay que planificarlo, ¿vale? Y en la chuleta tuya, apuntarte en qué dirección sale, en qué dirección se va y cuál es la altura máxima. Eso es lo principal que tenemos que hacer cuando vamos a salir en portable, ¿vale? No buscar la máxima señal. Siempre trabajar el satélite con la mínima señal posible, ¿vale? Esto es muy importante. Y luego, utilizar el código Q y el alfabeto internacional. Yo puedo decir, ecualfafor Sugar Germany. Lo mejor es decir, ecualfafor Sierra Golf, ¿vale? Sí, pues nos vamos. Pues hala. Bueno, pues seguimos, seguimos la comida, Luis.